El COVID-19 es un virus que se contagia a través de las vías respiratorias. Virus que ha traspasado límites y fronteras, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, de continente a continente, volviéndose una pandemia. Por lo que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud han tomado medidas para salvaguardar la integridad de toda la población, especialmente los más vulnerables. Por ello, la educación básica se ha enfrentado a grandes retos para transferir y desarrollar los conocimientos en los educados a través de distancias. Dependiendo del contexto, sea rural o urbano, hay enormes problemas para accesar a la educación, como alumnos que carecen de equipo de cómputo e internet para accesar a una clase virtual que está diseñando el maestro. O que carecen de lo económico para adquirir un material, un libro, un engalgolado y seguir trabajando. Ante este escenario, muchos docentes hemos tenido que enfrentarnos a diversos retos para llevar la educación a los niños, como el contexto donde ellos se encuentran, que carecen de luz, de redes sociales, de internet, de equipo tecnológico para que puedan accesar a la educación, a una clase virtual. Por ello, los docentes han hecho mano de sus conocimientos y creatividad para desarrollar fichas técnicas, cuadernillos, copias y llevarlos hasta sus comunidades, incluso hasta la casa de sus alumnos, para que ni uno se quede atrás, para que ni uno siga en ese rezago educativo, para que no sean vulnerables por el acceso a la educación. Algunos docentes, de acuerdo a su contexto, han hecho uso de las plataformas virtuales como Google Meet, Zoom, Classroom, para preparar, diseñar una clase e interactuar con sus alumnos. Claro, en los contextos donde sea posible y en las medidas que los padres de familia puedan apoyar. Para ello, también ha implicado otro reto para nosotros como docentes, acercarnos a las TIC. El virus llegó para quedarse y como organismo vivo tiene que convivir con nosotros dentro de este planeta Tierra. En algún momento, nuestra vida regresará a la nueva normalidad. No podemos seguir aislados todo el tiempo, no podemos evitar el contacto con nuestras familias. Un abrazo, una sonrisa, que en estos tiempos es tan necesario para acabar con la resiliencia. Porque sabemos, todos hemos pasado por una situación dolorosa, por enfermedad o muerte de algún ser querido. Y tenemos que salir adelante unos con otros. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con este virus. Hacer nuestras actividades como cotidianamente las hacíamos. Pero siempre teniendo en mente que cada día es una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad para generar una sonrisa en una carita de un niño. Una nueva oportunidad para desarrollar un concepto, un conocimiento, una noción en un niño. Pero no olvidemos que para desarrollar integralmente a los niños no solo es conocimiento, habilidades, actitudes, sino también trabajar ese aspecto emocional. Porque también los niños han vivido esta pandemia. En el aislamiento, en el miedo, en la incertidumbre, en la inseguridad. Y cuando arriben a nuestra escuela, nos encontraremos a niños con diferentes emociones. Es allí donde implica un reto más para nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo vamos a integrarlos nuevamente a la educación? ¿Cómo vamos a hacer el embate de ese rezago, de esas emociones, de esa resiliencia que traen los niños? Quiero terminar mi participación con una frase que dice El conocimiento no es la capacidad de acumular conceptos, sino la capacidad de cambiar conductas. Dios los bendiga.